¡Gracias! ¿Habéis oído eso? No os preocupéis. En serio, recordad que dispongo de unos agudísimos sentidos de ninja. ¡Lo siento mucho! Tranqui. Vamos a sacaros de aquí. Gracias. Creíamos que eras una de esas... cosas. ¡Mamá! ¡Vienen los monstruos! Parece que no vamos a ir muy hijos. Bien. Vosotros dos os quedáis conmigo. Sí, señora. Manos a la obra. ¡Mamá! ¡Todos atentos! ¡Vaya a tener cuidado! ¡Eh! ¡Aquí! ¡Toma esto! ¡Gracias, Peque! ¡Agachado! ¡Étimo! Eso es todo. ¡Jaja! ¡Mum! ¡El rescalo! ¡Pedaos atrás! ¡Ah! 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 ¡Acabad con él! ¿Qué? ¡Vamos allá! ¡Estoy en ello! ¡Tu turno! Bueno, si comes carne, eres un asesino, ¿no? En serio, para, por favor. Ah, bien. Vamos al tejado para la evacuación. Dejando a un lado que casi morimos. Ha estado increíble. No pasa nada. Es lo que tiene trabajar de noche. ¡Ayuda! Bueno, chicos, ¿alguien quiere una pizza? ¡Sí, pizza! Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en Fortnite, por fin. Ya ha salido el juego. Hoy es día 25, con lo cual el lanzamiento ya es oficial. Eso que habéis visto era el trailer cinematográfico que han sacado para el lanzamiento. Está guapísimo, por cierto. Me ha gustado mucho. Y quería enseñároslo. Y bueno, ya estamos en Fortnite. Estaba de vacaciones, como muchos sabéis. Y justo llegué ayer. Tenía unas ganas enormes de meterle mano ya al juego. Porque, claro, todo lo que hemos visto ya en este canal y hemos visto del juego era de esa beta que nos dejaron a los youtubers que estamos patrocinando el juego, por así decirlo. ¿No? Y ya os digo, nos dejaron esa beta, pero esa beta se ha acabado. La hemos jugado Necro y yo. Nos ha encantado, como ya sabéis el juego. Hemos compartido todo lo que hemos podido con vosotros, pero la beta se acabó. Con lo cual, ahora tenemos que empezar desde el principio. Yo me he hecho el tutorial ya. Lo acabo de terminar. Y ahora me voy a poner a jugar un poco porque quiero jugar con Necro y quiero hacer la serie con Necro. Porque es más divertido en cooperativo, como os he dicho siempre. Lo que pasa es que Necro está un poco más avanzado. Entonces lo que voy a hacer hoy es jugarlo, comentaros cosas sobre el juego. Sobre todo ahora al principio, que seguramente mucha gente estará perdida. Y así le cojo. Intentaré cogerle en el nivel que él tiene ya y nos pondremos a darle caña. Seguramente juguemos los cuatro. Necro, yo, Paconi, Darrel. Y nada más, gente. Ha salido Fortnite por fin. Recordad que abajo tenéis un link, un enlace en mi canal. Todos los demás youtubers que han contribuido a esta campaña. Porque esto es una campaña que ha hecho Epic. Nos ha hablado a varios youtubers de nosotros. A varios youtubers de nosotros, que bien me explico. Ha contactado con varios youtubers. Y nos han dado la posibilidad de sponsorizarnos. Además de que juguemos al juego antes que nadie. Que es de agradecer. Y evidentemente nos han dado a cada uno un link para que seamos como su comandante. Eso ya lo expliqué en un vídeo. Pues ahí abajo podéis comprar el juego. Uno de los packs que hay. Que hay bastantes packs. Desde 40 hasta 150. Y recordad que el de 150 te regala dos copias más para regalárselo a los amigos. Esas dos copias yo ya las tengo de mi pack. Porque yo tengo el de 150. No lo he comprado. Me lo ha regalado Epic. A mí y a todos los demás youtubers nos han regalado el pack de 150. Entonces esas copias extra. Esas dos. Las voy a sortear en este vídeo. Voy a poner un tuit abajo. Justo el enlace que hay debajo de compra Fortnite. Aquí y tal. Abajo voy a poner un tuit donde voy a sortear esas dos claves de Fortnite. Y además las voy a sortear muy pronto. No vais a tener que esperar casi nada. ¿Vale? Lo haré por Twitter. Así que os voy a poner abajo el enlace a Twitter. Y que tengáis suerte. A ver si os toca. Bueno lo he dicho. Recordad que abajo en el enlace ese podéis comprar el juego. Y si lo compráis vais a tener mi cono. ¿Vale? Que es como un casco vikingo. No os lo puedo enseñar porque yo la lié parda. Y vinculé mi cuenta a cuenta de Necro. Entonces tengo el logo de Necro. Ahí lo tenéis. Ese es el logo de Necro. ¿Vale? O sea yo tengo el logo de Necrin. Pero el mío es un vikingo. Un casco vikingo. Mola bastante. Hay muchos más youtubers. Está Necro. Está Máquina. Está Folagor. Está Alex el Capo. Hay un montón de gente. Y ya os digo. Es una iniciativa bastante buena. La verdad. Por parte de Epic. Y espero que os mole. Y si queréis comprar el juego. Pues ahí tenéis el link. Que además os dan el icono. Y armas y cosas extra. Que no os lo dan por otro sitio. Recordad también que el juego. Si lo compráis con ese link. Os vale para PC, PS4, Xbox. Os vale para todas las plataformas. Pero tenéis que vincular vuestra cuenta. Vuestro email. A la cuenta de PSN. O Xbox Live. O lo que tengáis. ¿De acuerdo? Y bueno. Dicho esto. Lo que vamos a hacer es jugar. Sin más. Y os voy a comentar primero. Fortnite cuando empiezas. Es un juego que lo que te ofrece es. Hay un mundo devastado. Por culpa de una tormenta. Que convierte a la mayoría de la población. En zombie. Hay un 98% ya de la población. Devastada. Y convertida en zombie. Queda un 2% de la población. Esa tormenta. Tenemos que luchar contra ella. Abriéndonos paso. Haciendo una base. ¿Vale? Las primeras misiones. Estas 5 misiones. Son del tutorial. Se llaman bosque pedregoso. Una de 10. Aquí avanzamos ya al 2 de 10. ¿Vale? Y aquí el bosque pedregoso. Hasta el 10. Son muchas misiones. Este juego. Tiene como unas 300 horas de juego. Y ahí encamino un parche de contenido. Los parches van a ser gratis. Por supuesto. Así que nada. Vamos a seguir dándole caña. Y más adelante os voy a enseñar. El tema del arsenal. Y todo el rollo. Por cierto. Cuando empecéis a jugar. No os perdáis. ¿Vale? No os perdáis. Porque hay muchas cosas. Que son tutorial. Y el juego os las muestra. Pero mucha gente no lo lee. Y luego se pierde. De hecho me ha preguntado. Bastante gente por Twitter. Que estaban como atascados. No sé qué. No es atascarse. Es muy sencillo. Gente. Si vosotros le dais aquí a misiones. Siempre te va a decir. Lo que tenéis que hacer. Hay misiones principales. Misiones de fundador. Y completada. Las misiones de fundador. Son misiones para la gente. Que ha comprado el juego. ¿Vale? Que tiene un pack de fundador. Desbloquear escuadrones. Aumenta el poder de tu base. Asignando supervivientes. En el cuadrón de supervivientes. En este juego. Tienes que rescatar gente. Se llaman supervivientes. Si tú los metes dentro de tu base. Sube de poder tu base. Nuestra base. Es esto. ¿Vale? Poder de la base. Cuanto más poder tenga tu base. Mejores serán tus héroes. ¿Vale? O sea que vale para todo. Pero sí. Básicamente. ¿Vale? Que tú con los supervivientes. Que vas rescatando por el mundo. Los puedes meter dentro de la base. Y así. Tus compañeros. O tus supervivientes. En este caso. Que van a ser tus compañeros dentro de la base. Vais a tener más poder. Y al fin y al cabo. Pues sube. El daño de tu héroe. La vida. Todo. ¿Me entendéis? Para poder ir a misiones más difíciles. Hay que tener en cuenta. Que el juego va de nivel 1 a 100. Y es largo de pelotas. El juego. Necro y yo le dimos mucha caña. Y nos quedamos en nivel 20. O por ahí. Entonces. Bueno. Hay que darle. Hay que darle mucho. Así que nada. Vamos a jugar. Le dais ahí. Ahí te lleva directamente aquí. ¿Veis? Y te dice. Desbloquear escuadrón de superviviente. A medida que vayas subiendo de nivel. Te van a dar estos puntos. Y con estos puntos. Vamos a poder. Desbloquear esas habilidades. El árbol de habilidades. Es enorme. Y muy grande. Y cada habilidad. O sea. Cada habilidad. Perdón. Cada misión. Te va a dar una recompensa. Nos han dado un superviviente. ¿Vale? Este es el superviviente. Cada superviviente es distinto a otro. Y tiene esto de las estrellas. Que es para subirlo de nivel. Y cada uno tiene unas cualidades. Este por ejemplo. Hace que nos aumente el daño básico causado. Eso es muy bueno. Porque yo por ejemplo. Voy a jugar soldado. ¿Vale? Cada uno que juegue a la clase que quiera. O hay muchos que juegan todas. Yo quiero jugar soldado. Porque me encantan los soldados en este juego. Le damos a misiones. El siguiente misión es. Bien hecho comandante. Desbloqueado el primer espacio de trabajador. Emergencias sanitarias. Al asignar un superviviente en este espacio. Se aumenta el poder de la base. Vamos a jugar. Y aquí tenemos. El escuadrón de emergencias sanitarias. ¿Vale? Esta es la salud mía. Y mi escudo. ¿Vale? De mi personaje actual. Gente. Si yo ahora cojo. Y le pongo de líder a. A este tío. Que es uno de los supervivientes que tengo. El cirujano jefe este. ¿Vale? Me subirá la vida. ¿Veis? Como pone que sube la vida. Fortaleza 5. Le damos. Le ponemos ahí. Y ya está. Y el escuadrón. Aquí podemos meter. Este es el líder. Y todos los demás son los que vienen. Estos huecos de aquí. Que están. Como con un candado. Los vais a desbloquear. A medida que subáis nivel. Y podáis usarlo en el árbol de habilidades. El árbol de habilidades es enorme. ¿Vale? Estos son los supervivientes que tengo hasta ahora. Estos blancos o grises. En este caso son como blancos. En el sentido de que son de los peor calidad. Los verdes son comunes. Son algo más de calidad. Los azules ya son buenos. Luego vienen ya los épicos. Que son violetas. Los naranjas. Que son legendarios. ¿Me entendéis? Entonces tiene calidad también. Por así decirlo. Y luego los puedes subir tú de nivel. A cada uno de ellos. ¿Veis? Que tienen como unas estrellas. Y una barrita aquí abajo. Esa es su barrita para subir de nivel. Bueno, pues vamos a subir a la que más nos beneficie realmente. Este tiene una bonificación de escudo. Y este tiene competitivo. Bonificación de daño de habilidad. Eso, daño de habilidad es para que pegamos más con las granadas. Voy a poner a esto. Pero porque me subo mucho más la vida. 140... 150 de vida, gente. Voy a poner a esta. Y estos son todos misiones del tutorial al principio. Que os enseñan un poco pues a jugar. Luego, ¿cómo subimos el tema de los supervivientes? Pues lo vais a ver ahora. Si tú quieres subir un personaje, ¿vale? Superviviente. Necesitas tomos de experiencia de superviviente, gente. Entonces, con esos tomos de supervivencia vas a poder subir a supervivientes de nivel. ¿Cómo te consiguen los tomos? Pues con el... Haciendo misiones, sin más. Bueno, tenemos que ir a Lars. A la misión de Lars. Hemos subido nuestra base a 3. Solamente poniendo supervivientes, para que veáis. Vamos a darle a jugar ahora. Bueno, ya estamos listos para la misión. Muchísima gente me preguntó que si en el juego jugaba Sol o lo que sea. Claro, al ser una beta no había gente. Porque era una beta cerrada. Si os dais cuenta, ahora cuando elegimos la misión simplemente le damos a lanzar. Y vamos a aparecer siempre con 4 tíos. A no ser que invitéis amigos, ¿vale? Pero el juego, por así decirlo, te conecta con otra gente que esté jugando a Fortnite. El juego está petado de gente porque la verdad es que el juego ha sido un éxito. Y está llenísimo de gente. Bueno, yo estoy usando esta clase. Que es un soldado, ¿vale? Me gusta muchísimo. Es una clase legendaria, además. Y nada, vamos a hacer la misión esta del Lars. Ahora mismo no tengo apenas armas ni nada, ¿eh, gente? Lo primero que tenemos que hacer, gente, es localizar la furgoneta del Lars este. ¿Dónde puede estar? En cualquier sitio. No te dice el juego nunca dónde está. O sea, tienes que buscarla. Bueno, tengo bastantes materiales. No creo que necesite conseguir más. Lo que sí que necesito son cambiar las armas. Que tengo armas buenas y tengo las malas ahora mismo puestas. Voy a coger las armas buenas. Mítate las armas que tengo ya. Estas vienen muchas en la edición coleccionista del juego, ¿eh? Por así decirlo. Pero no renta tanto usarlas, ¿eh? Créedme. Lo que sí que renta es que me haga algunos planos de armas azules. No sé si voy a tener materiales. No, no tengo materiales todavía para hacérmelos. Bueno, puedo enseñaros algunas armas para que las veáis. Pero no las quiero gastar, gente. No las quiero gastar porque estas armas son caras. Muy caras. Y se rompen. Aunque las azules no son tan buenas. O sea, las caras son... Esta es la cara. Esta es Dios, este arma. Esta es de fundadores. Por comprarte el juego. Tengo una buena espada también ahí por lo que veo. De balas voy bien. De trampas también voy bien. Vale. Estas son las armas que tengo actualmente. El soldado es muy bueno, ¿eh? Disparando con las armas es el que más daño hace. Hay muchos tipos de soldado, ¿eh? Que la gente se piensa que este juego tiene cuatro clases. Porque, bueno, es lo que se ha visto, ¿no? ¿Cuántas clases tiene el juego? Cuatro. Soldado, trotamundos, ninja, constructores. Eso es lo que todo el mundo sabe. Pero lo que no sabe mucha gente es que dentro de esas clases hay cuatro o cinco o seis subclases. O sea, es una barbaridad. Entonces, este es mi soldado, ¿vale? Creo que nos lo puedo enseñar ahora. Aquí. Este es mi soldado. Fuerzas especiales, Jonesy. Soldado, ¿vale? Esta es la clase. Soldado, ¿vale? Pero es de las fuerzas especiales, ¿vale? Significa que dentro de soldado él es de las fuerzas especiales. Hay otro que es escuadrón de supervivencia o especialista en supervivencia o algo así era. Que esa es la Ramírez, creo. Entonces, cada soldado es un soldado en sí. O sea, en el sentido de que se dedican a disparar a distancia, hacen mucho daño, tal y cual. Pero cada uno es como su rol, ¿vale? Pero cada uno tiene unas habilidades distintas al otro. Entonces, este tiene granada de fragmentación, como Ramírez también. Tengo un grito de guerra, que me lo da a nivel 2. Ahora os enseñaré cómo se suben de nivel los personajes. Y tengo en plan comando, que es dispara 18 veces por segundo e inflinge una base de 13 de daño físico por disparo durante 10 segundos. Luego tengo bonificadores para el escuadrón, que es la granada cegadora, ¿vale? Entonces, cada clase tiene como su habilidad. Eso mola muchísimo, gente. Pero mucho, o sea... Hostia, que me he caído, me ha dado un lagazo al girar la cámara. Eso es lo que mola. Y cada clase es así, ¿eh? Cada clase tiene sus cosillas. En las casas sí, eso puede que haya cosas. Pero bueno, yo no me dedico mucho a buscar. Porque los que tienen que buscar son los trotamundos, que son las clases especiales para reunir recursos. Al principio el juego, gente, es muy... ¿Cómo deciroslo? Muy sencillo. En el sentido de que es sota, caballo y rey. O sea, es muy fácil hacer las cosas. Incluso puede ser un poco repetitivo porque siempre es lo mismo. Mirad, un cofre. Un cofre. Hay un cofre ahí arriba. Hostia, la ha puesto mal, tú. Menos mal que tengo madera. Bueno, no, puedo subir, puedo subir desde aquí. Estas armas revientan, gente. ¿Hay aquí abajo o qué? Pero a medida que tú vas avanzando en el juego, las misiones se vuelven una puta locura y son muy difíciles. Eso es lo que divierte el juego. Y luego los cofres al principio que consigues son cofres un poco malillos. Pero luego puedes conseguir cofres muy, muy buenos. Mena de cobre. Eso es un recurso raro que puede fabricar armas más avanzadas, ¿vale? Explorar en este juego es muy, muy importante. No penséis que podéis estar todo el rato en plan... Voy a ver... Voy a hacer simplemente la misión. No, dedicaros a explorar. Porque cada mapa es un mundo y tiene un montón de cosas que os pueden ofrecer. Mira, este... Es un superviviente eso. Bueno, vamos a usar la escopeta un poco para que la veáis. ¿Qué te pasa? Ah, la han matado ya. Es un superviviente y se la han cargado. Bueno, la escopeta está revienta, ¿no? Vale, ya han encontrado al Lars este. Vamos a buscarle en sus también. Tengo un lanzamisiles, ¿eh? Ojito con esto, ¿eh? Lanzagranadas, creo que es. Vale, mirad dónde está, ¿lo veis? Donde está el puntito ese. Con una exclamación, esa es la misión. Vamos para allá. Si sois soldados como yo, va a ser una putada que tengáis que subir a sitios de estos porque no tenéis doble salto como los ninjas o unas botas con cohete como los tortamundos. Entonces, si sois constructores o soldados, tenéis que haceros rampas para subir o buscar un camino alternativo. El juego... A ver, gente, yo... A ver, no os voy a mentir. O sea, el juego es una puta pasada. O sea, yo creo que os gustará muchísimo si estáis buscando un juego para jugarlo en cooperativo con amigos, con gente, ya ha salido al mercado, echarle un try, hacerme caso porque vais a flipar con el juego. Esto es súper divertido. Te puedes pegar horas y horas jugando. O sea, pero... Putas horas. O sea, esta noche, de hecho, hemos quedado necro y yo darlele y todo el mundo para darle mucha caña porque queremos avanzar rápido para enseñaros vídeos más avanzados. Yo tengo pensado hacer una serie hasta pasarme el juego. Y necro también. O sea que... vais a ver lo que es realmente chungo de pelotas el juego. Vale, estamos aquí. Este tío está haciendo ya la construcción. Están haciendo ya la construcción. Lo que no entiendo es por qué la refuerza. No hace falta reforzarla tanto. Esto es madera reforzada. Cuando tú creas una pared... Vale, o... Bueno, os lo enseño. Eso es una pared, ¿vale? Si os dais cuenta... Es que ha cubierto todo... Hay gente... A ver, la gente es muy novatilla ahora jugando al juego. ¿Veis la madera como se ve? Y mira como se ve esa. ¿Por qué? Porque la ha reforzado. Tú te acercas aquí y le das a la F y lo refuerzas. ¿Sabes? Yo no la puedo mejorar. Yo no la puedo mejorar porque no puedo. ¿Vale? Pero hay gente que sí la puede mejorar porque es... No sé si porque tiene constructor o porque tiene el esquema de la pared mejorada. Por lo que sea. Pero... Mejorar es... Echarle más madera todavía. Para realmente nada. Porque... Porque estas misiones son súper fáciles. Pero bueno. Ha tapado todo esto y los zombies... Es que tú puedes taparlo... Y va a hacer que los zombies le peguen a la pared y todo el rollo. Pero lo importante es que... Que los zombies no lleguen realmente. Hacer trampas y cosas así. Aunque al principio, las primeras misiones... Yo os recomiendo que no gastéis... Eh... Materiales de construcción. Sobre todo trampas. Porque los materiales los vais a recuperar. Pero sobre todo trampas. Porque es tontería, gente. Estos bichos son súper fáciles. El principio del juego. Voy a ver el lanzamisiles como es. Buah, el lanzamisiles este... Hay que apuntar bien, eh. Ahí va. ¿A dónde va? Dios. No es muy bueno que digamos. Hay que acostumbrarse un poquito al tiro. Voy a cambiarlo. Vamos a poner... Esta pistola es la polla, tío. Voy a poner la pistola esta. Y me voy a poner un franco. Hay armas que son increíbles. En el juego. Hay miles de armas, eh, gente. Esquemas con miles de armas. Hay armas que son increíbles. 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 Vale, tenemos un minuto más Gente Vale La escopeta esta revienta Las armas se rompen, eh Recordadlo Por muy buenas que sean Se rompen Así que tendréis que volver a fabricarlas Una vez las gastéis La vida del arma se ve ahí ¿Lo veis, no? Abajo Que se ve La munición Y una barra verde Pues la barra verde Es como está el arma 30 segundos to go Hang in there Bien Bien Hay bonificaciones Que en cada misión Que os recomiendo que las hagáis Hace la misión un poco más difícil Sobre todo ahora al principio Que son las misiones Muy sencillitas y fáciles Y cuanto más difícil es Y mejor sea la bonificación Más es divertida es la misión Y mejor cosas te llevas Así que Me encantan soldados, tío Me parece la puta hostia de clase O sea, que las demás Tienen su rollo, ¿sabes? Cada una tiene lo suyo Pero el soldado es el que más me gusta a mí Vale, hay que depositar el flúor azul Que es la energía Ya está El flúor azul es La energía azul Que podéis encontrar Por cualquier sitio del mapa, ¿eh? ¿Veis? Todas esas bolitas azules Que hay en el mapa Es el flúor azul ¿Veis? ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Tengo que subir este personaje de nivel Para pillar las habilidades avanzadas, tío Y pasivas, eh, que también tienen pasivas El personaje tiene pasivas Me queda poca munición ¿Veis que el arma ya la tengo casi rota? Estoy creando munición Este arma, por ejemplo, te la dan Si compráis el juego con mi link Son Una de las cuatro o cinco armas que dan Lo bueno es que Luego lo puedes volver a fabricar Con el plano Pero no os podéis imaginar la cantidad de armas Que hay, eh, yo voy a intentar sacar muchas Para que las veáis, hay hachas con forma De un stop, tío, me mola un huevo Creo que esa la tengo por ahí, luego os la enseño Lo que pasa es que creo que no la puedo fabricar todavía No tengo los materiales Está bien este arma, eh Mete bastante Un disparo a la cabeza Y tiene una cadencia de puta madre Pero realmente lo divertido del juego Donde vais a encontrar una emoción Que te cagas Es en la dificultad alta Cuando empecéis a jugar las últimas misiones No las últimas A partir de nivel 20 se nota ya mucho Y ya os digo El juego tiene como hasta 100 niveles O sea que 100 niveles de personaje No de misiones Misiones hay muchas más Dios, viene por ahí lo más grande La jugabilidad es bastante buena también Es una de las cosas que más mola La puta jugabilidad, tío Es muy Muy buena Pero es claro Ahora vienen zombies de mierda todos Súper sencillos de matar No vienen los grandes Que son los difíciles Los gigantes esos que rompen todo Los de las bombas Los fantasmas Las mujeres también Estas que van chillando Y se tiran cosas Estos son zombies normalitos Todos Queda poco ya Ya se ha acabado Y la construcción Es también mucho más avanzada En niveles altos Que tenéis que hacer casi castillos ya Tiene un humor también Bueno Victoria Yo ahí con el logo de necro Con un puto bro Voy a intentar que me pongan el mío, tío Que es lo que mola King's Landing Es como se llama mi base Desde ese marco del rey ¡Eh! Como es la primera del día La diaria te da un montón de experiencia Nos han dado mucho, eh Esto es lo que no vais a poder sacar al principio Los cofres buenos No vais a poder sacarlos al principio, gente Es muy difícil sacar el último cofre Y el cofre cuanto más alto sea Pues mejores cosas tiene Nos van a dar el tercero No está mal Botín de nivel 4 Está bien Es un buen cofre Pero lo bueno es el último Mira, aquí los puedes añadir amigos Con la gente que ha jugado, ¿vale? Que eso también está muy bien A ver, el juego es para jugarlo con gente O sea, si lo vais a jugar solo No vais a disfrutar ni la mitad De lo que puede ofrecer Fortnite Botín de nivel 4 A ver qué nos dan Personas Un superviviente de puta madre Experiencia De esquemas Y de héroe Os voy a enseñar cómo se sube de nivel Una trampa Y más experiencia Vale Vale, gente Cuando A ver si se calla Lo sabemos Tenemos esto Que es muy importante Se llama el arsenal ¿Vale? El arsenal es donde tienes absolutamente todo Ahora todavía tenemos bloqueado El transformar Y el libro de colección El libro de colección Es para meter las cartas Que nos van dando En los cofres En las piñatas En los sitios esos Que tenemos repetidos Y completas una colección Y además te llevas unas recompensas ¿Vale? Está bastante bien Pero lo desbloqueamos Un poquito más adelante Tened en cuenta Que al principio El juego es muy tutorial En un montón de misiones Vais a tardar un poquito En desbloquearlo todo Pero una vez Ya te dejan un poco suelto Puedes hacer lo que quieras Entonces tenemos los esquemas Que aquí es donde tenemos Todos los esquemas Esquemas Que no armas O sea, esto no son las armas Que tenemos Sino los esquemas Para poder fabricarlo ¿Vale? Y luego te dicen los niveles Cómo puedes subirlo Esto se sube de nivel también Si yo quiero tener esta pistola Pero quiero que sea la puta hostia Mejor pistola que ninguna ¿Vale? Mirad El hacha que os decía Esta no es Hay una Tengo un hacha como un stop Pero no sé dónde la tengo Quizás no sea un esquema Este hacha es Una hacha De estas de medievales ¿Vale? Bueno, pues por ejemplo Yo que soy soldado A mí lo que más me interesa Son las armas ¿Me entendéis, gente? Entonces Un buen arma Pues La tengo que subir de nivel Evidentemente Entonces Este arma, por ejemplo Esta pistola Es bastante buena Y si la subo de nivel Te da un 13% más De daño a la cabeza A nivel 10 Un 45% más Del tamaño del cargador Que eso es la polla Para una pistola A nivel 15 Eficaz Contra A ver Algo de daño a naturaleza Ponía Contra agua Débil Contra daño a naturaleza O algo de eso será Y bueno Y el nivel 20 Que es lo más tocho Un 20% más de daño Esta pistola Las pistolas son la polla De este juego Entonces ¿Cómo la subo de nivel? Con esto Estas cosas Son esquemas De experiencia Esquemas de experiencia Eh O sea, perdón Potenciadores de experiencia Para esquemas ¿Vale? Eso hace que tú puedas subir De De Experiencia Tus armas Tus esquemas Sin más Pero es que hay esquemas De todo No solo de armas Yo Al ser soldado Creo que me interesa más Potenciarme Lo que son las armas ¿Vale? Usar mi experiencia De esquema En armas Pero Cuando eres un constructor Por ejemplo O te gustan más los constructores Yo creo que lo suyo Es que subas las trampas Porque las trampas También se suben de nivel ¿Vale? Entonces tú subes Los esquemas De las trampas de nivel Y Como podéis ver También Hacen cosas especiales Críticos Velocidad de recarga Vida útil Del arma De la trampa Para que esté Más tiempo viva Y pueda Usarlas más veces O sea Este tipo de cosas Parece una tontería Pero le da una profundidad Al juego enorme Y hace que sea muy rejugable Porque vas a querer siempre Experiencia Y experiencia Y experiencia Para subirte tus armas Tus trampas Al final te la acabarás subiendo todo Evidentemente ¿No? Pero yo creo que al principio Hay que potenciarse algo Entonces yo Al ser soldado Me voy a subir Esta pistola Que me parece bastante buena Entonces a medida que ganemos de esto Esto te dice lo que te cuesta Me cuesta 250 Subir de nivel este esquema Subiría a nivel 2 ¿Vale? A nivel 5 Tengo la primera bonificación ¿Lo veis aquí? Cada vez te costará más ¿Veis? Ahora me cuesta 500 Ahora me cuesta 750 Y ahora 1000 Y no llego Ya no tengo más experiencia Y a 1000 A nivel 5 Perdón Ya me dan El 13,3 de daño Por ciento más A la cabeza Entonces voy a hacer más misiones Voy a intentar que me den Más esquemas de estos Y subir esta pistola A nivel 5 ¿Vale? Y cada vez subirá más Y a medida que vaya subiendo Pues estas estrellas También suben Y se hace una pistola Mucho mejor ¿Lo entendéis? ¿Vale? Aquí tenéis la evolución Todo el rollo Porque esto la evolucionas ¿Vale? Tú cuando Tú cuando la subes de nivel A nivel 10 ¿Vale? Gente Te va a decir que la puedes evolucionar Y gana una estrella más Y con la evolución Se hace más poderosa todavía Es que es una puta pasada esto Es una puta pasada Y esto lo puedes hacer con todo Entonces Este menú El de Arsenal Es muy importante Que lo sepáis manejar Y administraros Porque hay mucha gente Que está jugando a Fortnite Pero la gran mayoría de ellos Se piensa que es un juego Simplemente de que entras A una partida Matas a los zombies Y defiendes una zona Y se acabó El juego este es enorme Gente Tiene una cantidad de contenido Que podéis flipar en colores Es muy muy grande Entonces Por un lado tenemos los esquemas Como os he dicho Para trampas Y todo esto ¿Vale? También para cosas de construcción Armas de 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 melee Ahí lo tenéis Luego están los héroes Luego tenemos los defensores Los defensores no son supervivientes Son tíos Que tú puedes poner En un sitio A que te ayuden a defender Pero tienes que poner Una plataforma Lo sacas Sale el NPC ahí Le das un arma Le das munición Y pelea contigo ¿Vale? Y luego tienen los supervivientes Que es lo que hemos visto Hace un momento ¿No? Gente que puedes poner En tu base Para que aumente el poder De tu héroe Y de tu base Y estos también se suben de nivel ¿Con qué? Con experiencia De supervivientes ¿Vale? Que también te dan En las misiones ¿Veis? Y luego están los héroes Que también se suben de nivel Por supuesto Entonces yo El que voy a subir de nivel Va a ser el colega este Porque me encanta Este personaje Le damos a subir de nivel Y veréis ahora Como va ganando habilidades Confirmar subida de nivel ¿Vale? Confirmar subida de nivel Ya lo tenemos al 3 Y va subiendo Sus estadísticas Y aquí tenéis Lo que va ganando Con cada nivel Ahora mismo tenemos Tácticas avanzadas Daño de armas A distancia Aumentado un 10% Aumenta la salud Un 10% Son pasivas de soldados Sin más Eso no es una habilidad Ni nada Es una pasiva Por ser nivel 1 Por ser nivel 1 También tenemos Granada fragmentación Por subir a nivel 2 Nos han dado Disparos debilitantes Cuando disparamos al enemigo Le metemos un 5% Más de daño De todas las fuentes Se puede acumular Hasta 3 veces Con lo cual es un 15% Pero esto se acumula A todos Los de nuestro equipo ¿Vale? O sea A todos los que le peguen A ese tío Que nosotros estamos pegando Que además Sale como un icono Encima de la cabeza Del tío Lo va a ver todo el mundo Pues le vamos a hacer más daño ¿Vale? Y este tío Puede evolucionar Y todo el rollo Y aquí tenéis Todas las misiones Todas las misiones Digo Todas las habilidades Que tiene Esto es una pasada Gente Esto es una pasada Sin más O sea Es que es una Puta pasada Aquí tenemos los recursos La experiencia Y todas las cosas ¿Vale? Que tienes Y el libro de colección Y el transformar Lo enseñaré Cuando lo podamos desbloquear ¿De acuerdo? Luego están las habilidades Este es el talento de habilidades O sea El árbol de habilidades Gente Flipad en colores Esto es solamente el 1 Porque luego está el 2 El 3 Y el 4 Todo esto son las habilidades ¿Vale? Y habilidades guapas ¿Eh? Mirad Autotorreta Cadencia de fuego Mirad El soldado pone una autotorreta Y mirad como dispara Gente a los zombies Esto mola que te cagas O sea Y con todo esto Pues te haces una base Un personaje Es increíble Luego tenemos Las investigaciones Que son las cosas Para la base 1 2 3 Y 4 Es que Es lo que os digo El contenido de este juego Es una Puta exageración Y nada Vamos a una misión Va Va a ser un vídeo Un poco largo Pero quiero enseñarnos Muchas cosas Porque Realmente el juego Lo merece Y creo que Todo lo demás Que vais a ver Seguramente lo hagamos Ya con necro Y más gente Aquí te mete con peña Aquí hay muchas cosas Que puedes elegir Defensores de la misión El tema este Gente Los héroes de apoyo No se que Pero son cosas Que te las da más adelante Con el tutorial No os rayéis Si hay algo Que no podéis poner todavía Porque serán A lo mejor Muchas de ellas Con cosas más adelante Sabéis Misiones Etcétera Que te van desbloqueando historias Como por ejemplo esto Esto de aquí Que estáis viendo Es para los artilugios A ver si lo puedo seleccionar Para que lo veáis Vamos para atrás Artilugios Esto es Esto cuando te den El bombardeo La poción de curación Es que hay muchas cosas Bueno vamos a lanzar ya Porque no se si No se si nos van a meter con gente Porque creo que esta misión Es de esta de mi base Si es de mi base Creo que Si es de mi base Si es de tu base Es solo Os voy a explicar una cosa Muy importante de esto Estas misiones suelen ser Tú solo Que puedes invitar a un amigo Pero tiene que ser amigo tuyo No un random Y como se resulta La espalda de estrés Tiene unas cualidades explosivas La verdad Es básicamente una bomba No sabemos por qué Produce una espalda En vez de un pequeño cráter Es solo cool Así que Este upgrade Puede matar a todos Pero Escúchame No Puede Así que Vamos a empezar No tenemos ninguna intel Esta vez El ataque Puede venir de cualquier dirección Vale El ataque va a venir de cualquier dirección Ha dicho Voy a esta casa Porque aquí creo que había cosas Bueno A medida que vayas jugando la historia Esto es el tutorial del juego Lo recordaréis Los que habéis jugado a él O habéis visto algún vídeo de alguien Creo que yo lo mostré también Pero esta es la primera misión del juego Que te dan Que es en plan Construye eso Que estáis viendo ahí Al fondo Que además te enseña a construir por primera vez El juego Y todo el rollo ¿Vale? Y te va diciendo poco a poco Que te vayas expandiendo y demás El escudo este se va haciendo cada vez más grande Y así vas aumentando tu base Esto es por así decirlo El principio de Del juego Y esta es la segunda misión Son misiones que a veces tienes que hacer tú solo Porque esta es tu base Y la de nadie más Esta es tu base Entonces cada vez la vas a hacer más grande Y todo el rollo Y os aconsejo que limpiéis bien toda esta zona de materiales Porque hay muchos Y estos cofres Abrirlos también Porque pueden tocar cosas chachis ¿Vale? Ve, mire Mirad, mirad, mirad Que por aquí va a haber cositas Ya veréis Mira esto que es Amo Munición De la tope además Generic Vale Todo esto lo podemos romper si queremos Si te tiras te haces daño Y además no al escudo Sino a la vida Entonces bueno Esta es Estas misiones realmente son las que molan Esta a mí me gusta mucho Este tipo de misiones Porque es la que tú tienes que Hacer lo que a ti te dé la gana En esta base ¿Vale? O sea, tienes que hacer lo que a ti te dé La real gana Y aquí es donde te puedes sacar un poco la polla Y decir Buah, voy a hacer una construcción de la hostia Y así que ve a la gente como queda Y es lo que voy a hacer yo En este vídeo ¿De acuerdo? Como tengo algo de metal Y aquí no hay coches El juego como que te obliga un poco a cogerlo fuera En otras misiones Para coger metal Necesitas coches Como ya sabéis Coches y cosas así Entonces aquí hay más que árboles y piedra Pero sí Yo tengo algo de metal Porque lo he cogido en otras misiones Vamos a hacer algo guay Y ahora os lo enseño Wow, está acabado ¿Vale? He estado haciendo un poco de todo No he gastado demasiados materiales Porque, bueno Tampoco los tengo Pero he puesto paredes de metal alrededor ¿Vale? Suelos de ladrillo Que aguantan un poco más He puesto trampas Por aquí Esta es la parte este ¿Vale? Del mapa De mi base He roto todo lo del principio Lo del tutorial Porque era de madera guarrindongo La madera solo la estoy usando para los techos ¿Vale? Porque los techos en principio Los zombies no los van a romper Queda feo Pero así no la gastamos ¿Vale? No gastamos metal Quiero decir Gastamos la madera Que tengo mucha Y como podéis ver Pues bueno Si vienen por aquí por el este Que la tía del tutorial nos ha dicho Que van a venir por todos lados Que no lo sabemos Pues tenemos Vienen por aquí Aquí tienen una pared de ladrillo Se comerán esta trampa seguramente He puesto otro agujero aquí Para que se coman esta Hasta la puerta Que está aquí Y aquí se comerían esto también Y he puesto una de pared ¿Vale? Esa mete muchísimo además Esto es la parte este Y si os dais cuenta Pues lo he tapado con Las piedras también Que hay alrededor Con lo cual no les queda otra opción Que si vienen aquí Tienen que ir directamente por esta puerta Si yo quiero entrar Pues evidentemente He puesto puertas por todos sitios He puesto puertas por aquí He puesto puertas En el otro lado también He hecho estas dos rampas ¿Vale? Para que podamos ir directamente A ver aquí Lo suyo es que siempre estés Por aquí arriba Tener altura Para poder disparar Y desde aquí Controlaríamos el este ¿Vale? Pero rápidamente Si queremos ir a otro sitio Para no pasar Por las puertas Pues evidentemente He puesto esto aquí ¿Vale? Esta plataforma Para que podamos ir De un lado a otro A disparar Este es el El oeste ¿Vale? Y aquí pues Como hay una rampa Un poco molesta Y te tienes que adaptar Más o menos al mapa Pues he puesto todo de metal también Algunas trampas de pinchos Para llegar Y una trampa de pared Esto pues los zombies No les queda otra Que venir por aquí Y se van a comer Esas trampas Y eso Así que bueno Cuando eres uno solo Pues te las tienes que ingeniar Para defender bien Con las trampas Porque un compañero Puede estar aquí Y otro allí Y otro Pero cuando estás tú solo Solo puedes defender un sitio O ir de un sitio para otro Sin parar Para entrar siempre hay que usar puertas Si os dais cuenta He puesto las rampas Para subir a la parte de arriba Las he puesto solamente dentro ¿Por qué? Porque así los zombies No las usan para subir ¿Vale? Porque tú puedes poner una rampa de estas Por ejemplo Ahí fuera Y así pues no tienes que entrar a la puerta Y subir más rápido Pero claro Si la pones ahí por ejemplo Un zombie va a coger Va a subir por aquí Y va a entrar directamente a tu base Desde la rampa Así que las rampas Siempre ponerlas detrás ¿Vale? En la espalda de la base Y esto que era lo del tutorial No sé si lo recordáis Esta primera base Que se hace en el tutorial Pues he puesto Pues lo mismo Si os dais cuenta Una trampa ahí arriba Un poco menos poderosa Dos de pinchos Y he puesto esta de pared Que hombre No está mal Mete bastante Esto es lo que hay Vamos a hacer la misión Cada vez tú tienes que ir ampliando esto más Y se va a ir haciendo cada vez más grande Y mola cada vez más La verdad Bueno vamos Vamos a las rampas Y así vamos Voy a limpiar Porque voy a intentar Siempre limpiar todo Madre mía Vamos a intentar Siempre limpiar bien la base Esto no se coge Recordad de una cosa Que nunca lo he dicho Porque lo descubrí hace poco Pero tú cuando mineas O coges un material O algo Fijaros bien Le das Y te sale un punto azul Pues si el siguiente golpe Se lo das en el punto azul Le haces un golpe crítico ¿Veis? Y lo coges antes ¿Veis como hace 50? En vez de ¿Veis? Tú lo dejas así apretado Y haces 25, 25 Bueno Ahora le he hecho 50 Porque ha salido justo ahí Pero ¿Veis? 25, 25, 25 Pero si ahora le doy a click Vale O lo dejo apretado Y muevo el razon allí Hace crítico Siempre Siempre hay que darle lo azul Bueno Ya se va lo de Busca ayuda Que imagino que eso Nos está buscando gente Para ayudarnos en la misión Pero vamos Esta misión la podéis hacer Vosotros solitos Una escopita Bastante tocha Y este es el arma Tochísima Que tengo yo realmente Voy a crear munición Lo hago poca Y vamos al lío Empieza la oleada primera Sale allí ¿Veis el mapa? Que sale como una especie de El mapa arriba A la derecha Sale como una especie De niebla blanca Pues eso es por donde van a salir Vale Vale Ya vienen los de la revispa Creo que no voy a gastar este arma Las avispas Cuando matas al tío Que lleva la avispa Se queda eso ahí Pero si tú te acercas Y te hace daño Vale Con el pico también puedes pegar Porque si no lo sabéis Pegas muy poco Pero pega Y hombre Hay picos mejores que este Este pico es una puta mierda ¡Suscríbete! Es que hay que apuntar muy bien Porque las tienes que tirar Si la quieres tirar muy lejos Tienes que apuntar muy arriba Vale Esta oleada ya está ¿Veis esa cosa que le sale en la cabeza? Ese escudo roto Eso es mi pasiva de debilitante La que hemos leído antes Entonces siempre Los compañeros tuyos Siempre van a ver eso Y al verlo Vale Ahora viene por aquí Por aquí No por aquí Por lo este Y los compañeros tuyos Gente Siempre van a ver eso ¿Vale? O sea cuando tú dispares Y llevas un soldado Y llevas los disparos debilitantes Siempre van a ver el escudo en su cabeza Con lo cual ahí Haces más daño Todos los demás Que estéis en el equipo Eso mola mucho Me gusta mucho el soldado Me parece una clase de puta madre El ninja también mola un montón Y el constructor Tiene sus cosillas El tratamundo Quizás sea un poquillo El que menos me llama la atención Que no es malo Simplemente que a mí me llama menos la atención Pero la... Uf La... La ninja no vea ¿Veis el escudillo que sale? ¿Veis? ¿Veis? Eso... Esto es delito Esta arma es muy buena No sé por qué Estoy jugando con ella Me gusta Me encanta Pero no debería No debería Porque la gasto Y es un arma legendaria Que... Un arma legendaria No es la puta Hostia Es buena Pero hasta que no la subas de nivel Y todo el rollo No te creas que es tan tan buena Lo importante yo creo De las armas Es más que la calidad que son Es el nivel que son Gente Si lo subes de nivel Son armas siempre buenísimas Aunque sean azules O verdes Pero bueno Si son naranjas Pues son mejores Esta por ejemplo Que es épica Es violeta De calidad funciona así Blanco, verde, azul Violeta, naranja Esa es la escalera de calidad ¿Vale? Naranja es la mejor Blanco es lo que Es que ni llega Antes de caer Tracha de 5 disparos a la cabeza Muy ricos Pum 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 Ah, se le he fallado Pum 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 Ah, he fallado Mis gordos Esto es lo que hago Aguantar Estoy explicando Hay un bicho ahí Hostia, puta Que me han roto esto La hija de puta esta Me ha roto eso Me ha roto Ella sola Que hija de puta Una tía de esas Disparando desde lejos Como no se acerca Se quedan ahí disparando Me ha reventado la puerta Las trampas no la pueden dar A ver Para esas cosas Lo suyo es meter un Un ayudante De esos No un superviviente Sino los otros Los que te ayudan Lo pones ahí arriba Y que dispara la mierda Que viene Toma Joder Bien Perfecto Pues aumentamos aún más Nuestro escudo Y cada vez lo vas haciendo Más grande Y la base necesita Cada vez más Defensa Ese es el tema Cojonudo, gente Let's go Ah, está genial Está genial La verdad es que la progresión Del juego es bastante decente No es tampoco muy Ni muy Ni muy rápida Ni muy corta Está bien Y esta es misión personal nuestra De aumentar nuestra base Esta la puedes hacer con gente Pero si miras a tus colegas Botín nivel 4 Vale Bueno, gente Pues nada Vamos a coger el botín Y lo vamos a ir dejando por aquí Ya os digo Lo que estoy haciendo ahora es Voy a hacer un montón de misiones Para intentar coger a Negrin Y cuando le coja Pues haré videos con él Sobre todo nos interesa mucho Empezar a enseñar Del nivel 20 para adelante Mira, una llama De puta madre Y experiencia Del nivel 20 para adelante Es lo que queremos Porque eso es lo difícil Vale Vamos a poner algún puntito Por aquí Desbloquear el nivel 1 De investigación Pues hala Lo desbloqueamos Luego esto Fortaleza más 1 Ataque más 1 Y aquí Desbloquear el almacén Mejor el tamaño El almacén de escudo Antitormentas Y mejor el tamaño La mochila Esto es muy importante La mochila Para que te quepan más cosas Vamos a poner esto Que nos vale 5 Tengo puntos para poner todo Y esto es La resistencia más 1 Y la tecnología más 1 Pues hala Ya hemos gastado Todos nuestros puntos Hay que ponerlos todos Gente Vale, luego aquí Te van a dar El ninja Te lo dan por aquí Creo, ¿no? Sí, aquí está el ninja Liderazgo ninja Aquí es cuando desbloqueas el ninja Si te vienes aquí abajo Desbloqueas el ninja Pero yo me voy a ir por arriba Para coger el ataque aéreo Porque yo quiero el ataque aéreo Cuanto antes Y la poción de vida Gente, estas son las dos cosas Que quiero yo Porque para soldados Son muy importantes Y hemos desbloqueado La investigación nivel 1 Perfecto Ya os comentaré De qué va el tema La investigación Bueno, pues ya está Gente, esto es lo que vamos a hacer Hoy en Fortnite Yo os digo Va a ser una serie Bastante larga La haré con Necro Y con más gente Pero espero que os mole La verdad Espero que os mole Porque es un juegazo Y sobre todo Cuando empecemos a jugar En niveles de dificultad Altos de pelotas Que va a ser lo divertido Es cuando vais a ver Lo complicado Que se puede llegar A poner Fortnite Y la cantidad de construcciones Y cosas que hay que hacer Y las trampas Ya tienes que tener Las subidas de nivel Y todo el rollo Porque si no Te quedas en la mierda Te quedas muy atrás Pues nada chicos Espero que os haya gustado Como siempre Os recuerdo que tenéis Abajo el link En la descripción Donde podéis comprar el juego Y os saldrá Unas bonificaciones Por comprarlo conmigo O con cualquiera De los otros youtubers Que está haciendo Este Esta campaña De Fortnite Que somos Creo que 9 o 10 youtubers No sé Hay un montón Y nada más Lo dicho Hasta pronto Chao